Es muy importante que un perro adulto corrija a un cachorro, le puede enseñar, le va a enseñar y lo va a hacer muy bien. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta, no debemos tomarlo como broma y si no vamos a permitir una corrección, no juguemos con eso. ¿A qué me refiero? Mira el vídeo y lo entenderás. Hola Naturaler, ¿cómo están? Soy Ricardo del canal de Forever 2 y como verán estoy estrenando despachos. Sí, ya los que saben, los que siguen siempre saben que me he mudado y bueno, esta es la nueva oficina, el nuevo sitio que voy a grabar en interiores. Espero que les guste y también aquí en exteriores en mi balcón hay un sitio para grabar muy bonito con un paisaje y ya se los mostraré en los siguientes vídeos, perdón, ya me trabo. Y bueno, el vídeo de hoy es un vídeo que vamos a analizar, uno de los vídeos que me mandan ustedes para analizar y es bastante interesante. Yo siempre le digo en los vídeos, muchas veces dicen mi perro cambió, mi perro se ha vuelto y no, no es que se vuelva, son cosas que hacemos nosotros que hace que el perro cambie. Les voy a mostrar un vídeo de un perro adulto corregiendo un cachorro y el error que cometemos cuando inhibimos al perro, cuando no dejamos que la corrección sea real. ¿A qué me refiero? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Pero antes de ir con eso, antes de ir con eso, quiero dar las gracias y dar la bienvenida a los nuevos miembros del Forever Fan. Sí, a los nuevos miembros del Forever Fan que son Lilia Wiman, Luis Sordo, Héctor González, Milus37, Marcos Andrés, Karina Ávila, Gema, Natalia M, Ricardo Monsalve, Kala y Nancy Kazap. Hola, bienvenidos, bienvenidos a Forever Fan. Al final, al final del vídeo también aparecerán sus nombres y les agradezco siempre su apoyo y todo lo que brinda. Y bueno, de verdad, el agradecimiento es para toda la comunidad, para toda la comunidad también. Y bueno, ahora sí, vamos a ver, vamos a ver primero el vídeo este que les comento. Pero quiero que hagan una cosa, miren esta parte, ¿vale? Mírenla, pausen, pausen el vídeo y pónganse a pensar cuál es el error antes de escucharme. ¿Quieren aprender realmente? Hagan eso. Miren el vídeo, terminen de ver esa partecilla del vídeo que les voy a poner. Pausen, piensen, busquen cuál ha sido el error y luego yo lo paso a explicar. ¿Les parece? Vamos a verlo. Pausen, piensen, busquen cuál ha sido el error antes de escucharme. Bueno, ¿ha visto el vídeo? ¿Qué les ha parecido? El perro adulto está corrigiendo, está gruñendo, es un hueso, está protegiendo el recurso, hasta ahí todo está bien, ¿no? Yo lo digo, yo lo permito, dejo que el perro corrija. Pero hay un detalle importante, ¿se han dado cuenta cuáles? Posiblemente, pasado el tiempo, cuando el cachorro crezca, posiblemente empiece a tener conflictos con el perro adulto. Posiblemente empiece a tener conflictos con el perro adulto. ¿Por qué? Porque el perro adulto está corrigiendo, pero no está corrigiendo como debe y se está tomando como broma. Yo espero que este vídeo lo hayan hecho simplemente por un momento gracioso y que no sea repetitivo porque si no tendrán problemas. ¿Qué pasa ahí? El perro adulto está corrigiendo, está protegiendo el hueso. Si ustedes ven en el momento, ¿no? Está poniéndole la pata, está gruñendo, está de lado, está mostrando los dientes. Pero ojo, no se atreve a actuar. Yo no permito que mi perro pase de eso. Yo lo he dicho, ¿no? Que no pase eso. Pero, pero, hay un pero. Hubiera corregido el cachorro. ¡Ey! Sale aquí. Ya, para. ¿Para qué? Para que el cachorro también entienda que debe respetar que el perro adulto ya le está marcando un límite y yo le estoy poniendo ya ese límite. De ahí ya no excedas. Porque si excedes, él te va a tener que corregir. Y debo permitirlo. Pero inhibir a mi perro, como en este caso, ¿no? A este labrador. Inhibirlo. O sea, no dejarle porque el perro está así regulando. O sea, mira de reojo. Pierre me lo hace cuando un perro lo quiere morder o chana. Me mira a mí y se queda así. Yo lo he dicho. Pero no permito que el otro perro insista tampoco. Para que no exceda. Para que sea justo realmente, ¿no? Y no tomarlo como una broma. Mira, mira. No le puedo hacer nada. Están riéndose. Resulta una gracia. El cachorro no está respetando. Ahí es cuando vienen los problemas y los conflictos. Vean. Vamos a verlo. Vamos a verlo mientras vamos hablando. Vamos a ver. El perro adulto ahí le está mostrando los dientes y el cachorro insiste. Un perro en estado natural, o sea, un perro que se le permite, ya le hubieran metido un gruñido, lo hubiera echado como en el video anterior. ¿Se acuerdan? El perro, aquí le dejo el enlace, un pastor alemán corrigiendo. Ya lo hubiera parado realmente. Pero ¿por qué no hace nada el perro? Si se dan cuenta, se relame, levanta la mirada y está, o sea, observando a los dueños. Pero hay risas de por medio. Hay risas, resulta gracioso. Y claro, el cachorro sigue insistiendo. No está llegando la corrección. Perdón que se ve el aro de luz ahí. Se ve la lámpara. Pero bueno, el aro de luz. En fin. ¿Escuchan la voz? No. Están riéndose, causando una gracia. Y ahí es cuando tenemos un problema grave en el comportamiento posterior a los perros. Luego decimos, no sé, se llevaban muy bien, al comienzo jugaban todo, pero ahora se pelean. Nunca, nunca se debe hacer este tipo de cosas. Nunca se debe hacer este tipo de cosas. Mucha gente me critica a mí porque dice, no, que yo soy muy autoritario, porque la disciplina, que hay que, o sea, ¿cómo la pongo? Yo esto no lo hago. Yo respeto al perro. Yo no permito que mi perro exceda. Es verdad, mi perro haría lo mismo, me miraría y ya está. Pero lo que he dicho en comienzo, retiro al cachorro. Retiro al cachorro y la corrección es para ambos. Tú no gruñes y tú no fastidies más. Pero no lo tomo como una gracia. Es su hermanito. Ay, es que quiere huesitos y está jugando. Y el otro, dénse cuenta, dénse cuenta cómo está el perro adulto. Está, o sea, imagínense como una persona, o sea, me están molestando y estoy, vete, vete, por favor, vete. Y se están riendo y nadie, o sea, me dicen, no te defiendan. O sea, acepta que te fastidien. Resulta gracioso, resulta bonito, resulta simpático los videos así, resulta amante de los perros, queremos formar una familia, que mis perros son buenos, se llevan. Pasó un tiempo y ante una situación, en un momento dado que los dueños no están, o aunque los dueños estén, uno de los perros puede explotar. O bien el cachorro, como he dicho, se haga adulto y va a decir, tú quién eres para decirme algo, le va a faltar el respeto, porque le hemos enseñado a este cachorro a faltar el respeto y hemos debido, si queremos que el perro lo eduque y aprenda, dejar que haga lo que mostré en el video anterior, ¿no? Que le haga así, el cachorro se queda tranquilo, el perro se queda tranquilo, sigue comiendo su hueso, pero no de esta manera. Muchos de ustedes de repente no se habrán dado cuenta del error, los que se han dado cuenta, los felicito, déjenlo en los comentarios, dejen los comentarios, sean honestos, si me di cuenta, eso no se debe hacer, no, yo lo hago, ¿para qué? Para que aprendan realmente a corregir a sus perros, aprendan a corregir a sus perros, aprendan a educarlos, aprendan a tenerlos en un estado natural. Y sí, yo no quiero que mis perros peleen, pero lo voy a repetir hasta el cansancio, no permito que se les falte el respeto, entonces yo le exijo a mi perro que de ese gruñido no pase y yo no le hubiera permitido más, hasta ahí, punto, pero vuelvo a repetir, exijo que lo respete y al cachorro le hubiera dicho, sal de aquí, ya no fastidies más. Ya él ya te dijo, esto es como si fueran personas, tengo dos hijos, el mayor y el menor, no permito que el hermano mayor le agreda al menor o se quiera ponerse más prepotente, digamos, o corregir con más firmeza, pero digo, deja de fastidiar a tu hermano, ya está, ya estás abusando de que eres un niño y estás molestando a tu hermano mayor, que te está pidiendo ya contenido, déjame en paz, y no me estoy riendo porque resulta gracioso. Espero que este vídeo, para mí, pequeño, conciso, es bastante importante, bastante importante y nos puede hacer aprender mucho de lo que es la naturaleza en sí, el cómo se comunican los perros y sobre todo el respeto, el real respeto que debemos tenerle a los perros. Dejen que ellos se comuniquen, respeten, pero no hagamos una burla o nos parece gracioso porque son hermanitos, es un bebé y luego cuando hay un problema, el perro se ha vuelto. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado, si les ha gustado, ya saben, regálenme un like, suscríbanse al canal, compartan este vídeo a través de sus redes sociales y, por supuesto, el mejor consejo que les puedo dar. Dejen, pero por favor, dejen que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo vídeo, amigos.